Paso a paso para crear una solicitud de un streaming por YouTube en el Centro de Medios Audiovisuales. Ingresamos con nuestro usuario y contraseña en la página del Poli. Buscamos en Servicios, Soluciones Poli. En esta ventana, ingresamos nuevamente nuestro usuario y contraseña. Si eres docente o tutor, aparece inicialmente la página de soporte. Si eres administrativo, buscamos Centro de Medios Audiovisuales al costado izquierdo. Si no aparece, hacemos clic en Recorrer Todos. Aquí ya estamos, en la mesa de soluciones del Centro de Medios Audiovisuales. Al costado izquierdo, vamos a encontrar tres categorías. Eventos Presenciales. Eventos en Vivo. Eventos Virtuales. Hacemos clic en esta categoría. Aquí vamos a encontrar la opción para solicitar el streaming en el canal Poli en YouTube. Hacemos clic en esta opción. Aquí encontraremos el formulario que debemos diligenciar en su totalidad. En la parte superior, encontramos Link de Transmisión. Este enlace nos va a redireccionar al canal del Poli en YouTube. Luego encontramos Descripción. Aquí debes explicar de forma detallada y ordenada en qué consiste tu evento. Nombre del evento. Duración del evento. Fecha y hora de inicio. Fecha y hora final. Nombre de la persona encargada del evento. Correo institucional. Facultad que solicita el evento. Número celular de la persona encargada. Número aproximado de participantes que se esperan. Y detalle de los recursos audiovisuales que se requieren en el evento. Al final, hacemos clic en el botón Crear. Automáticamente recibirás un correo con la creación de la solicitud y el número de caso. Finalmente, en el CMA validaremos tu solicitud. Y vamos a responderte según disponibilidad del canal y recursos necesarios. Necesarios.